En este vídeo veremos 10 cosas de Free Fire que en pleno 2023 siguen siendo exclusivas aunque te parezca increíble todavía hay muchas cosas que Garena no ha vuelto a sacar cambiando de tema si quieres una parte 2 de este vídeo debemos alcanzar la cantidad de 1000 likes, todas mis redes sociales estarán abajo en la descripción gracias por los 500 1000 en TikTok, ahora si ponte cómodo y mira el vídeo completo, también ve comentando cada cosa que tengas, si quieres jugar conmigo escríbeme a mi instagram se mostrará en pantalla y también en un comentario fijado dejaré el enlace de mi instagram estaré jugando con todos bueno ahora si comenzamos con 10 cosas que ya son exclusivas en Free Fire empezamos con el puesto número 10, gorro del segundo aniversario este es un objeto muy exclusivo salió hace más de 3 años salió única y exclusivamente por el segundo aniversario de Free Fire en agosto del 2019, es un objeto del que estoy 100% seguro que no volverá a salir en Free Fire ya que fue por dicho evento y cuéntame tu lo tienes? Ahora comenzamos por uno de los trajes que me sorprende mucho porque ya son exclusivos pasamos al puesto número 9, sinceramente dudo mucho que vuelva a salir ya que fue por una colaboración con McLaren solo allí lo podías conseguir ya que tenías que completar 5 vueltas en aquel evento para poder obtenerlo tan solo era jugar varias partidas también recolectar ciertos token regados por el mapa e ir completando uno por uno las vueltas hasta poder conseguir la skin salió el 23 de julio del 2021 este traje venia acompañado con una skin del Lamborghini de McLaren que también fue gratis, ahora sin nada más que decir comenzamos con el puesto número 8, pasando a otras de las cosas exclusivas de Free Fire que tenemos actualmente es una que me sorprende demasiado porque todavía no ha vuelto a salir y tiene mucho tiempo sin salir hablo del primer traje completo por llegar a Heroico. Llamado Guerreros de la Nieve este se compraba mediante los tokens de RAM salió en Free Fire justo cuando se reiniciaba la temporada y empezara la temporada 9 que fue el 7 de abril del año 2019 este traje lo podías obtener gratis. Cuando llegabas a Heroico y lo intercambiabas por tokens de RAM en la tienda de canjeo Garena hace mucho tiempo lo quitó y muchas personas no lo compraron y hasta la fecha no ha vuelto a salir, haciéndolo unos de los conjuntos mas deseados por toda la comunidad del juego un dato que es muy interesante es que nadie hablaba de este traje cuando seguía en la tienda, pero cuando apenas lo removieron todos se dieron cuenta de lo valioso que es. Número 7, traje ropa de camuflaje empezamos viendo este traje en la actualidad ya es muy exclusivo, este traje salió en Free Fire en diciembre del 2019 por intercambio de tokens de RAM y pues bueno este traje en la actualidad ya no se encuentra en Free Fire ya que lo terminaron sacando de la tienda de canjeo. Ahora pasamos al siguiente puesto lo cual es una de las camisas que nunca saldrá en Free Fire ya que fue sacada por un caso especial del juego. Número 6, camisa de los 8 millones esta camisa la regalaron cuando la página de Facebook alcanzó los 8 millones de likes esta es una camisa muy exclusiva porque no volverá a salir porque salió única y exclusivamente por la página de Facebook de Free Fire que alcanzó los 8 millones de likes esta camisa nunca saldrá nuevamente. Pasamos a una de las cosas que muy pocas personas lograron conseguir en Free Fire. Número 5, el machete ejecutor fue dado en un evento gratis en el cual tú tenías que tener ciertas condiciones para que te lo dieran lo cual era subir a platino en clasificatoria en el 2018 ya tiene más de 4 años de haber salido. A mi parecer la forma en la que obtenías este objeto era muy fácil ya que solo era cuestión de jugar unas cuantas partidas en clasificatoria para que te lo dieran. Pasamos a una chaqueta que es muy exclusiva y que estoy seguro que debes tener en tu cuenta si juegas hace mucho tiempo. Número 4, chaqueta florecer de la rosa salió hace mucho tiempo en una lag royal de diamantes y tienes esta chaqueta vale una fortuna tu cuenta. Es una chaqueta muy presumida por los jugadores que saben que salió hace mucho tiempo y que muy pocos tienen. Número 3, camisa galletas Oreo. Estas camisas se obtenían gratis por jugar partidas si tienes estas camisas déjame decirte que tu cuenta vale una fortuna ya que estas camisas tienen 5 años de haber salido una locura. Cualquier color que tengas de estas camisas déjame decirte que eres muy afortunado ya que son muy deseadas por la comunidad de Free Fire ya que son viejas de haber salido y muy pocas personas lograron conseguirla. Tenemos un ejemplo con la camisa Oreo galleta verde esta salió el 20 de marzo del 2018 esta camisa la obtenías gratis por completar 3 partidas solo era cuestión de tiempo y la podías conseguir. Pero como te digo muy pocas personas jugaron en ese tiempo ya que fue hace más de 5 años. Comenta si tu la tienes pasamos al siguiente puesto. Número 2, ahora bien pasemos a una de las chaquetas más veteranas y deseada por la comunidad estoy hablando de la chaqueta roja esta sale en el mes de enero del año 2018 a inicios del juego la forma de conseguirla. No era muy complicada pero era una de las cosas que muy pocos podían hacerlo ya que para ese tiempo eran muy pocas personas las que recargaban en Free Fire esta chaqueta la podías obtener por una recarga de diamantes. Hasta el día de hoy no ha vuelto a salir convirtiendo esta chaqueta en una de las cosas más exclusivas de toda la historia de Free Fire. Es una chaqueta que es muy presumida por los que la tienen y es que sin dudas es una increíble chaqueta. Ahora si llegamos al puesto número 1 donde tenemos lo más pero más veterano y exclusivo de todo Free Fire. Número 1, chaqueta azul de la beta es la chaqueta más exclusiva que puede existir en Free Fire ya que es de la beta salió en el año 2017 y para sorpresa de muchos esta chaqueta se intentó sacar nuevamente hablamos de la chaqueta azul de la beta. Del juego una que hasta el día de hoy sigue siendo de lo más exclusivo que hay siendo única de su clase y que muy pocos pueden presumir de ella y es que como te digo muy pocas personas jugaron en el año 2017 fecha en la que sale esta. Ahora bien mencioné anteriormente que querían volver a sacar esta chaqueta y es que un día de repente aparece en una agenda semanal de Free Fire de la nada saliendo en una página oficial del juego. Muchas personas se empezaron a molestar por la agenda semanal y la publicación se llenó rápidamente de reacciones de enojo y muchos jugadores empezaron a criticar. La comunidad de Free Fire rechazó esta idea y gracias a eso Garena escuchó a su comunidad y no la sacaron nuevamente y dime tú qué opinas al respecto de eso? Espera un momento brillandix, pero esa chaqueta azul de la beta ya la volvieron a sacar, la verdad no crack si nos ponemos a hacer una comparación no sacaron la chaqueta de la beta. Solo mira la imagen que se mostrara en pantalla en la chaqueta de la beta dice en la bolsa Free Fire y en la chaqueta azul que sacaron no lo dice y también los colores de la línea la de la beta trae líneas blancas y la que sacaron trae celeste. Chaqueta de la beta salió al mismo tiempo que la camisa camuflaje se obtenía de la misma forma a la chaqueta de la beta ambas se obtenían gratis por vincular tu cuenta de Free Fire con Facebook. Ahora bien, sé que muchos comentarán pero brillandix esa camisa sale en la lag, sí, si sale pero no te la dan permanentemente solo puedes usarla por días comenten las personas que la tienen permanentemente si llegaste hasta aquí. Muchas gracias por tomarte tu tiempo de ver este vídeo y recuerda que si quieres ver más contenido de este tipo suscríbete activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo en la descripción dejaré mis redes allí también subo este tipo de contenido que tengas un feliz y hermoso día crack. Yo soy brillandix.